dado cuenta en el brindis que se hizo ayer en la cervecería En este capítulo estaremos viendo que Gabriel se encuentra muy molesto y reclamándole a David porque lo está acusando a este porque supuestamente este fue quien la persona que contrató a Juana para la sesión de fotos pero David le estaría diciendo a Gabriel que todo no sucedió de esta manera de que fue Paula que le insistió de que fuera Juana la fotógrafa También veremos a Paula estaría hablando con Juana y le estaría diciendo pidiendo disculpas supuestamente por haber ido a su casa que ya ves y que ella hizo eso porque sintió mucho celos hacia Gabriel y que ellos dos se aman mucho cosa que estaría incomodando esta conversación a Juana porque ya sabemos lo que Juana siente por Gabriel Así que sin más preámbulo no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like